O, 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 o No sé que tienen tus ojito que me vuelven loca, que me vuelven loca Cuando me miran muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Será tu forma de ser, o tu manera de ver, mis sentimientos Tu modo de comprender, tu modo de adivinar, mis pensamientos No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé que tiene tu boquita que me vuelve loca Que me vuelve loca, cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco, jamás podré yo vivir, la vida lejos de ti, sin tu cariño Pues a tu lado viví, tengo que reconocer, soy como un niño No sé que tiene en tus ojitos que me vuelve loca, que me vuelve loca Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Será tu forma de ser, o tu manera de ver, mis sentimientos Tu modo de comprender, tu modo de adivinar, mis pensamientos No sé, 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 no sé que tiene tu boquita que me vuelve loca Que me vuelve loca, cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco, jamás podré yo vivir, la vida lejos de ti, sin tu cariño Pues a tu lado viví, tengo que reconocer, soy como un niño No sé, 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 no sé Escuchas las producciones de DJ Andri con estilo incomparable Star Music El Salvador Star Music